A continuación, viene el representante de la música cubana en este festival, el hombre que lleva la tradición de Cuba, del trío Matamoros, de Benny Morey, el hombre del Son Montuno, el hombre que viene en su caballo viejo, con todos ustedes, Roberto Torres, a ver todo el mundo como está con ustedes, se ha parado, a ver las manos, va, va, yéndelo, yéndelo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caucar rebendece y el guamachito florece, y las olas se revienen, caballo le dan sabana, y tiene pie en Bogotá, y se va por la mañana, con su pasivo amurado, a verse con su potranca, que lo tiene emparrascao. El pollo, porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida, no hay otra oportunidad. A ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la tulupa, yo no tengo por ahí. Querece no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la tulupa, yo no tengo por ahí. Querece no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, yo no tengo por ahí. Caballo le dan sabana y que en el tiempo sobrao, y se va por la mañana con su pasivo amurado, a verse con su otra cara, que lo tiene embarrascao. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Caballo Skinner A ver, a ver, a ver... No se oye. Que vino Colombia. ¡Vale! Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Todo el mundo dice lo mismo, ¡que vive España! ¡Adiós! ¡Vámonos con las manos! ¡Vámonos! ¡Vá! ¡Vá! ¡Diéndelo! ¡Diéndelo! ¡Vámonos con las manos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡ ¡A la 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 la! ¿Se oye? ¡Ahora todos juntos! ¡Gaduro! ¡Ay, nada más! ¡Oye! ¡Qué bueno estar! ¡Ay, nada más! ¡Ya! ¡A ver, la mano arriba, todo el mundo! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡A ver, la mano! ¡Es que tenga la mano sin hacer nada! ¡Todo el mundo! ¡Fuerte, fuerte la mano! ¡Fua! 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 ¡Gaduro! ¡Fua! ¡Gaduro! ¡Gaduro! ¡Qué rico! ¡Más duro todavía! ¡Más duro todavía! ¡Más duro todavía! ¡A ver, la gente de Puerto Rico, ¿verdad? ¡Van ahí seguido! ¡Que viva el confinio! ¡Todo el mundo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Que viva Corona! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!